Es una mesa de formas muy sencillas, pero a través de la combinación de diferentes acabados y materiales puede entrar en muchos ambientes. Creo que me quedo con tortugada. Pues para mí un sonido breve, como una percusión sobre madera, algún instrumento de percusión de madera, sí. Pues en cuanto a colores, me la imagino de un color, un verde musgo, o los colores naturales de troncos de algún árbol de la jungla, o colores intensos también, como un rojo, un amarillo, sí, muy camaleónica. Pues creo que debajo de plantas de hojas grandes, estaría escondida ahí en el sotobosque de la jungla, sí. Colorista, exuberante y al mismo tiempo también un poquito oscura, buscar la sombra dentro de la jungla y todo esto. Natural. ¡Gracias!